Si los dejan, los vamos a querer toda la vida Si los dejan, los vamos a vivir a un mundo nuevo Creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que en Dios, puedo tener felices todavía Si los dejan, los vamos a vivir cerca del cielo Si los dejan, haremos corazones del cielo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán los que soñan Si los dejan, los vamos a vivir cerca del cielo Si los dejan, haremos corazones del cielo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán los que soñan Si los dejan, los vamos a vivir cerca del cielo Si los dejan, los vamos a vivir cerca del cielo